de la Cámara de Diputados. El perredista Silvano Uroles Conejo asumió la presidencia de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. En sesión preparatoria, el pleno de San Lázaro aprobó el nombramiento por trescientos cuarenta y nueve votos a favor, once en contra y seis abstenciones. Además, ha establecido que en caso de ausencias temporales o definitivas, el cargo pasará al vicepresidente y legislador por el verde ecologista Tomás Torres Mercado. Al emitir su primer mensaje como presidente de la Cámara de Diputados, Uroles Conejo comprometió a dirigir los trabajos legislativos con estricto apego a la legalidad. Posteriormente citó a sesión de Congreso General para el lunes primero de septiembre, con lo que inicia así un nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Ante ustedes y frente al pueblo de México, asumo el compromiso para ejercer esta encomienda con una actitud de absoluto respeto a las expresiones de pluralidad. Habré de poner mi mayor esfuerzo para favorecer el derecho de las legisladoras y los legisladores a desempeñar la investidura que les asiste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!